...con un cuchillo en los dientes por el revés de mis cadenas, tortillas, unciendo mal moran, remiendo el pueblo, del ojo y de cizal ahí es loco y en duda tan cadero viendo a un Jesús chapeleando de cuarta en la voz y un angelito sombrero con un sorcero de punto cruz y un dulce barro dormaz de la cruz del sur que hoy me ha puesto a temer un angelito de terracota tu huerto del grito en la rota viudez de un redil masca tu salvo ensalada con un gasmín meto un solcito de leche sobre el satiel que dos espasmos de luz tengo atrás de la piel alegría alegría sin hueve ya no 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 no